¡Suscríbete! Tiene un taco, lindo taco del 16 Recibe Oliveira por lo bajo para sí Ahora es Torres a ver qué hace Juan Manuel Fuerte por lo bajo, pivotea Salvatierra De frente Pepe, pero roba Firme en esta ocasión Vilarinio Soltando Para que pique Y se venga viva Y va a jugar tres nuevamente para Duarte Duarte que se saca un tipo de encima Se viene Duarte, Duarte que así pierde y ahora A ver Panta, pelo para Fénix Piense, piense usted Tiene un minuto y medio más La va teniendo Bueno, me sube el reator En ataque Vilarinio Pase largo Para que se venga De consulta de Fénix Es buena esta tensión Le van cambiando de frente Peca Verón, Peca Verón Tiene que ir en centro por línea Echa Senzano Campuzano nuevamente Para que se venga Jugando el equipo de Laura Pai nota para Olivera Pone y medio La reclama Verón Enganchó bien Vilarinio De largo Salvador Robaba a Lillo Panta Lo tocó abajo Se queja Vilarinio Y amarilla para Lillo Casi cinco minutos Pone y medio Vilarinio Lope Vilarinio El 2-1 sobre Huaycochea Vilarinio Vilarinio Va caer en la posición de Huaycochea Venía a los manotazos En Vilarinio La baja Salvador Va Vilarinio Sigue Jerónimo Falta del bachito Huaycochea No se si le dicen bachito Pero como con ese apésido Cesario Senoza Huaycochea Vilarinio Pero empieza a tomar la pelota Se empieza a dominar el partido Vilarinio Cuidado Cuidado Ya lo vio Vilarinio Cuidado nueve Y abre Sacado Sacado La pelota Sarmiento Vilarinio Marcado por Muno Buen rodeo La dejó pasar Sarmiento Otero Conmigo, que somos yo. Ya era, ¿eh? Vilariño. Se corra por derecho a Escudilla. La tira a Escudilla. Viene para Núñez. Rebota en Vilariño y al córner, dice el árbitro. Tira de esquina para Marón. Una de las subvítimas del partido. La tira a Escudilla. La tira a Escudilla. La tira a Escudilla. La tira a Escudilla. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.